Las condiciones productivas siempre son complejas para hacer cine o televisión de autor en la Argentina. Creo que lo más difícil del cine cuando uno es protagonista es poder estar en todas las escenas, estar de verdad. El guión no es una partitura a seguir, sino el guión se sigue escribiendo todo el tiempo. A través de la ficción uno puede ingresar a una casa de familia del año 74, ingresar a una asamblea del año 74. Tratar de trabajar los puntos de vista para ofrecer una mirada que sea inspiradora de aquellos que lo van a ver. Puedo decirle a mis hijos y a mis nietos cuando los tenga que hice el programa periodístico de mayor rating de la historia argentina, que era ese. ¡Gracias!